Rosita Flores ¿Dónde están dueños de casa, dueños de mi corazón? Mi guambrita, San Blasenia, ¿cómo no te dejaré? Mi guambrita, San Blasenia, ¿cómo no te dejaré? Si eres vos la única dueña, que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres vos la única dueña, que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Así Vamos a cada uno, guambrita, a bailar en sus piensas Cuando vengo a esta tierra, bailo con gusto y con ganas Porque aquí encontré un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra, bailo con gusto y con ganas Porque aquí encontré un cariño que me espera en la ventana Si señor, vamos bailando Ya mañana que me vaya de esta tierra, por el mundo Siempre me estaré acordando de este lindo tabacu Si eres vos la única dueña, que me espera en la ventana Si eres vos la única dueña, que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres vos la única dueña, que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Así Así Dando la vuelta Otra vuelta Así Así Dando la vuelta